Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a arreglar una figura de McFarlane, que viene siendo un soldado del videojuego de Halo, el cual le hacían falta varias piezas en una de sus piernas, su pierna izquierda, pero pues en vez de hacer la sustitución de piezas o crearlas para hacerlas con placerina epóxica y todo, es el dueño de esta pieza medio, una igualita, toda desbaratada, pero con su pierna en buen estado, lo cual en este video les voy a decir cómo se hace pues la donación de órganos para que de dos figuras que tienes incompletas, salga una al 100 y la otra sirva como pieza de yonke para que pues esté donando órganos para las demás figuras. Afortunadamente son dos de las mismas y pues obviamente no va a hacer falta ni pintado ni nada, sino que va a ser un cambio, un paso de la muerte sencillito y saben qué? Les va a gustar y les va a servir. Y bueno muchachos, aquí tenemos en esta reparación rapidita que vamos a hacer esta figura del videojuego de Halo, la cual está muy padre, es una figura de McFerland que está de súper lujo y realmente la reparación viene siendo como un trasplante, una donación de órganos donde mi buen camarada pues me pasó esta figura y pues me decía que pues está toda completa a excepción de lo que es de la parte de la pierna, la rodillera no la tiene ni tampoco tiene la punta del pie y pues me imaginé yo que me pasó la figura como para que hiciera alguna réplica o algo, lo cual pues también yo estoy aprendiendo, pero a su vez también me dio una figura exactita a esta, este es esta figura la cual pues viene siendo exactamente la misma, solamente que esta figura pues ya la compró como pedacera y principalmente esta va a ser más que nada la donadora de órganos para este muchachón, por lo que exactamente la pierna tiene lo que es la rodillera y la punta del pie y pues aquí solamente sería cuestión de sacarla con mucho cuidado y pues hacer el cambio o el paso de la muerte, igual vamos a cambiarla y pues ya con esta pues ya la vamos a ver que le hacemos o va a ser material para otro video, pero principalmente que esta pierna vaya a pasar para acá y esta para acá para que ya pues empezar a ver que hacemos con esta figura, de entrada pues esta figura miren tiene roto el pin de aquí para la hombrera, tiene aquí pues aparte que le falta la hombrera, aquí le falta la hombrera, solamente tiene el pin y pues son varios detallitos que está medio medio, varias cosas que hay que hacer, pero pues de las dos se puede hacer una muy buena solamente con el cambio en la pierna y solamente vamos a ocupar aquí una pistola de calor y con mucho cuidado y empezamos. Ok. Ok. Y miren, para aprovechar lo mismo caliente de las piezas pues ya las tenemos aquí listas y echando trancasos y se ven de súper lujo, de súper lujo se ven las figuras, ya se ve muy bien esta, este muchachón y mira, muy, muy padre, se mueve muy bien, gira y todo, que es un movimiento pues un poquito restringido más que nada por la armadura de esos muchachones, pero pues ya está de súper lujo. Un tip más que nada para pues este calentar estas piezas, denle una pasadita de temperatura de aire caliente, 20 segundos de 15 a 20 segundos por un lado, 15 a 20 segundos por otro, déjenla descansar unos 5 o 10 segundos, vuélvenle a dar otra vez, ¿para qué? Para que la temperatura llegue hacia el centro y toda la pieza esté, pues esté blandita, flexible. Miren, ahorita ya, ya de hecho ya no se me puede ni encajar la uña y pues, pero lo principal es que la figura ya quedó. Y miren, ahora sí, está muy padre, ya con más confianza, con más calma, ya podremos hacer las sombreras y pues, las rodilleras y esta parte para hacer esta figura, pero eso va a ser tema para otro video. Lo principal es que esta viene siendo la donación de órganos o el trasplante de una figura a otra, para que de dos incompletas se haga una. Eso es un tip muy rapidito y espero que te sirva. Lo puedes hacer también con agua caliente y te va a gustar el resultado. Ánimo. De momento eso fue todo, espero que te haya gustado mucho este tip rapidito con una pistola de calor y pues con un poquito de experiencia más que nada para quitar las piezas. La otra pieza, este, te puede servir como yonke o te puede servir para donar órganos y todo eso. Si en el tiempo aparece otra figura que tenga todos sus accesorios, pero de una pieza irreparable, pues igual, puedes hacer de dos una pieza. Está muy padre esto y pues principalmente siempre en toda la colección se ocupan piezas de yonke para donar órganos, porque muchas veces no se puede hacer la reparación o crear de la nada o con plastilina epóxica o con la impresora 3D, no se puede hacer una buena reparación bien lograda. Esa es la realidad de esto y pues esta reparación fue sencilla, fue un trasplante, una donación de órganos y pues esta quedó al 100, al 100 y pues a seguir echando trancasos, a seguir jugando. Y si quieres seguir viendo más videos como estos, deja tus comentarios aquí abajo, suscríbete, comparte y da like. Y muchas gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi teléfono coleccionismo. Cada vez que checo mi canal veo que somos más y mejores. Un abrazo a todos ustedes, cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Y muchas gracias a todos los campeones que están echándome la mano con los Super Tanks. Super gracias. Ya vamos a empezar a ver que compramos de material para hacer más videos, obviamente. Y pues ánimo, un abrazo muchachos. Un abrazo sanador. Cuídense mucho. Ánimo. 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 Ánimo.